Paso a leer una carta escrita por un hermano uruguayo, el cual no sé quién es, pero lo que sí sé es que sus palabras me llegaron como argentino. Desde ya, muchas gracias hermano uruguayo. Paso a leer lo que escribió. El texto está titulado como Carta de un Uruguayo a los Argentinos y dice Acá en Uruguay ya estamos preparando canastas alimentarias y trabajos precarios para cuando ustedes lleguen a buscar un mejor futuro. La puta madre, loco. Yo crecí en un país que admiraba a la Argentina. Vivo al lado de Punta del Este y acá venían las porteñas sin poner en la moda que todas las yorugas iban a usar por el resto del año. Acá los argentinos venían y dejaban propinas en dólares y gracias a eso muchos de nuestros padres podían vestirnos, educarnos, hasta cambiar el auto, reformar la casa. Tengo un tío que vivía en Córdoba y nos visitaba una vez al año y cuando venían nos traían un VHS con publicidad en la televisión argentina. Y nosotros que éramos como 11 primos nos sentábamos ahí en una alfombra a ver las publicidades geniales de un país de primer mundo. Pasábamos horas y horas mirando eso, ¿me entendés? Porque Uruguay tenía mucho que aprender de Argentina. En mi casa todavía tengo cucharas de metal de mi tío que se afanaba en las aerolíneas argentinas y todavía las uso. Realmente ustedes fueron nuestro norte. Pero Uruguay siguió creciendo de a poquito, despacio, tranquilo, como somos acá. Y Argentina comenzó a descender en una espiral de decadencia, elección tras elección. Y mirarnos ahora. Este verano laburé en la municipalidad de Maldonado y vendí muchos cursos para sacar el carnet de manipulación de alimentos. Uno que acá en Uruguay se exige para poder trabajar en supermercados o en el restaurante. Y quedé realmente impactado por la cantidad de jóvenes argentinos que vinieron acá a hacer la temporada. Y que me pedían ese carnet, loco. Yo crecí viéndolos como turistas y ahora los veo como postulantes a laburar en un supermercado. Les juro que me entristece mucho en verdad. Yo a ustedes los adoro. Les envidio a Favaloro, a la Luthier y a muchos otros russos que forman parte de su historia. Yo creo que las Malvinas son argentinas y defiendo esa causa ultranza. Usted tiene un país realmente genial y admirable. Los argentinos son buena gente, son humildes, son honestos. Personalmente los quiero mucho. No me creo eso que son soberistas. Para nada. La enorme mayoría de ustedes son personas increíbles, las que con mucho gusto llamo, hermanos. Pero la última vez que viajé a Argentina, no sé, hace como 5 meses, en una estación de servicio en Gualeguanchú, me cambiaron el dólar a 60 pesos y si voy ahora me lo van a cambiar a 110. Me da pena. De verdad le digo. Loco, dejen de votar a corruptos, dejen de votar al peronismo. De corazón espero que mis nietos puedan conocer a la gran república argentina que yo conocí en mi infancia y a la que tanto admiraba. Si querés decir que nosotros somos una provincia rebelde, decilo, pero no entendiste nada. Y nuestros trabajos precarios estarán disponibles para cuando vengas cagado de hambre escapando de la dictadura de izquierda que se te viene. Pero si sos de los que tienen huevos y ovarios bien puestos, hace algo, loco, por vos, por tus hijos, por lo que vendrán. Quiero ver a una Argentina gigante otra vez. Quiero volver a admirarlos y sentirme orgulloso de mis hermanos. Cosa que hoy no me ocurre, lamentablemente. Les mando un fuerte abrazo. Finaliza el usuario. Cosa que hoy no me ocurre, lamentablemente.